Duro, te reto a que escriba un verso pero con la temática de por qué tú no quisieras ir al trabajo Dale I don't wanna go to work, I don't wanna work tomorrow I don't wanna work tomorrow I don't wanna work tomorrow I don't wanna work, I don't wanna work Ya, aquí no quiero trabajar y es que aquí suficiente, no me quieren pagar a millonario Así yo no voy a llegar, yo tenía planes de un jugar y comprar Con este pago ni un burro voy a llegar Los otros días yo viendo un ticto, pide a usted cómo hacerme rico Ahora estoy en una esquina vendiendo pastelitos ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Sí? ¿Eh?